Detalles del joven estudiante que entró armado a la cafetería en su escuela en Italy, Texas, disparando. Según investigaciones, el adolescente tenía antecedentes y un pasado violento. Sus mismos compañeros lo habrían reportado con los directivos escolares por haberse comportado de una forma agresiva. La policía intenta averiguar cómo consiguió el sospechoso el arma semiautomática con la que disparó en el lugar donde regularmente se reúnen entre 40 y 50 estudiantes, maestros y también personal educativo.